No hubo humo blanco en la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación. Por ahora lleva a la delantera en las primeras votaciones el consejero presidencial Francisco Barbosa. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia deliberó por más de cuatro horas para tratar de elegir al nuevo Fiscal General de la Nación en medio de un precario quórum. Se realizaron varias votaciones, pero ningún candidato logró el respaldo requerido de 16 votos, es decir, la totalidad actual de magistrados, pues faltan siete por elegir. Según se conoció, el consejero Francisco Barbosa obtuvo un apoyo máximo de diez sufragios en la sesión, la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, ocho, y el director de la Agencia Jurídica, Camilo Gómez III. Debido a que no se eligió fiscal, la sesión se levantó y desde el alto tribunal informaron que se convocó a otra para el próximo viernes desde las ocho de la mañana. Lo cierto es que inició una carrera contrarreloj porque si no eligen antes del 20 de diciembre, inicia la vacancia judicial y la elección de fiscal quedaría en el limbo hasta después del 13 de enero.